Música ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jacqueline Mendoza y vengo de Telar Maya Manual a enseñarles a hacer un guantecito como este. Lo dejo con la lista de materiales. Música Bueno, aquí vamos a hacer el nudo corredizo y lo vamos a llevar al número uno del telar. En esta parte. Vamos a trabajar en circular, en este sentido. Música Subimos derecho y continuamos. Bueno, con este de telar, que es el telar plano, les estaba indicando anteriormente, podemos trabajar plano, pero también vamos a trabajar en circular. Circular quiere decir que esta parte nos queda con un orificio por donde vamos a introducir la manito, que es de este guantecito. Entonces, este guante viene también con aumentos, porque en estos telares hacemos aumentos y disminuciones. Entonces, acá tomamos el telar y sacamos el punto de abajo. Todos estos telares los pueden conseguir directamente conmigo. La fábrica es en Medellín, pero yo los puedo distribuir aquí en Bogotá y en cualquier parte de Colombia. Bajamos un poquito los, el tejido y continuamos. Este telar también podemos hacer lo que son las babuchas para estar en la casa. Se les puede colocar plantilla o simplemente se pueden cerrar y utilizarlas como medias, calentadoras. También se pueden hacer calentadoras para ir al gimnasio. Los telares los hay en todos los tamaños. Hay telares de 51 centímetros hasta 110 centímetros. En el grande podemos hacer sacos completos y son sacos que no hay que cerrarlos. Ellos salen totalmente cerrados. También hacemos las mangas con la sisa completamente. No hay necesidad de cerrarla en ningún momento. Aquí para los guantes yo siempre hago 12 vueltas y me paso a hacer el aumento. El aumento para colocar este huequito que es por donde yo saco el dedito. Bueno, los materiales son los que ustedes deseen trabajar porque vuelvo y repito, la ranura del telar es muy amplia y cualquier lana gruesa o delgada la podemos trabajar. El hilo crochet es un poco difícil, pero también se puede trabajar y los materiales si ustedes los consiguen en cualquier almacén donde ustedes se acostumbren a comprar o nos pueden llamar y nosotros les informamos a dónde los pueden conseguir. Para cada proyecto se pueden ir como 100 gramos o como 300 gramos dependiendo de lo que usted quiera hacer. Las agujas siempre va a hacer la de crochet y repito, yo trabajo con la triple cero, pero también pueden trabajar con unas agujas más delgadas si así lo desean. Les estaba comentando que los telares los consiguen en Medellín y también es por encargo, se los envían a cualquier parte de Colombia siempre y cuando sean pedidos con tiempo. Aquí estamos trabajando en ojalitos todo el tiempo, ya hice las vueltas necesarias para la parte de los deditos, ahora me voy a pasar a hacer el aumento que voy a tomar dos pines para hacer el huequito para el dedo. O sea, ya hice esta partecita, esta partecita ya la hice, ahora voy a pasarme a hacer el aumento. Entonces ya tengo estos siete pines, voy a aumentar el ocho y el nueve. ¿Cómo los aumento? Hago la carrera común y corriente, pero aumento dos pines. Entonces aquí ya quedó aumentado los dos pines y vengo y saco los puntos de abajo. Giro y saco los puntos del otro lado, pero el donde yo hice el aumento va a estar siempre con uno nada más. Acá vamos a sacar el tejido en la parte de abajo y ya nos queda totalmente cerrado. Ahora, vamos a trabajar de tal manera que lleguemos hasta el número nueve. Porque aquí ya tenemos el aumento de los dos pines para el dedito. Les recuerdo, mi nombre es Jaqueline Mendoza. Y mi número de teléfono es 312-393-5561. También estamos dictando los cursos permanentes y a domicilio. Bueno, aquí ustedes, como ya tenemos el aumento de los dos pines, lo que van a hacer es lo siguiente. Vamos a continuar subiendo derecho, 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 porque ya tenemos la parte del dedito. Entonces, derecho, derecho, hasta donde usted desee el guante. Si lo desea, hasta la mitad del brazo, donde lo desee. No hay ningún inconveniente. Ya usted es el que toma la decisión. También tenemos los telares para hacer las flores. Las flores sí las pueden hacer en hilo crochet o también en lana. Bueno, les recuerdo que aquí vamos a seguir completamente igual. Todo el tiempo va a ser en ojalitos. Todo el tiempo. Los ojalitos son muy prácticos. Y el telar circular, que son como estos circulares. Aquí es donde trabajamos lo que estoy trabajando acá en circular, que es en el plano. También lo puedo hacer en este telar que es el circular. Y en este telar podemos hacer las medias con talón. También podemos hacer las bufandas que salen con gorro. Y con una parte para bufanda. Este es el telar para las mangas de los saquitos de los bebés. O también para zapaticos de bebé. Hay muchísimos telares. Este telar es el de las flores. También tenemos este que es para... Dice bebé porque ese es precisamente para los niños recién nacidos, para los gorros de los niños recién nacidos. Estos telares también los pueden utilizar para hacer los cuellos de los sacos. Y también podemos hacer el resorte y continuar únicamente con el gorro en punto sencillo. También hacemos una parte que es dos gorros en uno. Gorro doble faz. Bueno, acá ya estamos terminando nuestro guante. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hacemos otra vueltica y lo desenmayamos. Cuando trabajamos con este telar plano, tenemos que desenmayar diferente a como lo hizo en otras oportunidades. Que lo plano se desenmaya diferente. Entonces, aquí vamos a hacer otra vuelta de ojalitos. Que es abrazando el de enseguida. Abrazando todos los pines. Acá va más despacio. Y dejamos descansar la hebra. Y acá sacamos el punto de abajo. Recuerden que si necesitan saber el precio de los telares, los precios de los cursos y de los materiales, incluso, por favor, nos pueden contactar. Jacqueline Mendoza, 312-393-5561. Bueno, aquí ya este lo hago pequeño, pero ustedes hagan el largo que ustedes deseen. Aquí lo vamos a desenmayar. Entonces, para que no se cierre el guante, tenemos que desenmayarlo de la siguiente manera. Tomamos la hebra y la dejamos a este lado. Colocamos la aguja y sacamos por debajo este punto. Tomamos otro punto con más hilo. Y lo pasamos por el ojalito. Sacamos, pasamos. Sacamos y pasamos. Estos telares los pueden encontrar en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que los encuentran en otros materiales, como en plástico y en madera. Pero la madera y el plástico se parten. Entonces, este material es muchísimo más resistente. Entonces, aquí ya quedó todo, está todo cocido. Ahora lo sacamos. Giramos el telar. Pasamos la hebra en la parte de atrás y sacamos el punto. También les recuerdo que estos cursos los pueden tomar por Skype. Nosotros los dictamos también por Skype. ¿Por qué hacemos esto de sacar el punto largo? Para que cuando vayamos a introducir nuestra mano, no se cierre. Porque también lo podemos desenmayar de otra manera, que es sacando un punto con otro. Pero se cierra y al cerrarse no vamos a tener forma de meter la mano. Acá vamos a sacar el guantecito. Y aquí, esta abertura que nos queda, cogen o toman un punto del frente y sacan por este lado. Aquí, como ya hay un pedacito de lana, ustedes simplemente rematan. Y aquí ya tenemos el guantecito. Entonces, usted mete su manito. Pero claro está que este es muy pequeño. Ustedes tienen que hacerlo más grande. Y quedaría de esta manera. También se puede hacer los cuatro deditos hasta acá. O lo pueden hacer completo dedo por dedo. Hay muchas maneras de hacerlos. Bueno, aquí ya tenemos el guante terminado. Para este y otros programas, nos pueden contactar en YouTube, Hogar TV Channel. Mi nombre es Jacqueline Mendoza. Y en este momento están apareciendo mis datos en pantalla. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.